Montuvimos una reunión con gente del Ejecutivo Municipal. El Intendente no estuvo presente en la reunión, estuvo Herrera, Becerra y De La Vega. Fueron las tres personas que nos atendieron. Bueno, lo que nos motivó a esta reunión, a nosotros, al pedido de la reunión, es el incesante incremento en los combustibles. Para nosotros eso es muy perjudicial. Entonces nosotros tenemos, más o menos, en los últimos años, venimos aumentando dos veces por año según el índice inflacionario, la cadena está familiar, teniendo en cuenta una serie de cosas, entre ellos el aumento en los combustibles. Nosotros desde el 22 de abril a la fecha, que fue el último pedido de aumento que se le hizo al municipio, a la fecha tuvimos ocho incrementos en las naftas. Para nosotros es demasiado. Es demasiado y eso se sufre en el bolsillo de cada familia, de cada hogar. Entonces solo fuimos a pedirle una excepción a la ordenanza que nos rige, la carta orgánica, para que por única vez, y ojalá sea por única vez, si es por única vez quiere decir que todo esto va mejorando un poco, es difícil. Pero bueno, por única vez, solo cinco pesos, porque también tenemos en cuenta que el bolsillo de la gente no está muy bien, igual que el nuestro. Todos los trabajadores hoy nos vemos... No estamos aceptando esto de buena manera, o sea, estamos siendo perjudicados por las políticas económicas que se llevan adelante en el país. Entonces, creemos que cinco pesos en el bolsillo del usuario, si bien es un incremento, pero no es muy significativo, es apenas cinco pesitos. Y nosotros, para nosotros sería un paliativo para llegar a diciembre, que es cuando el municipio nos otorgaría el aumento semestral que tenemos todos los años. ¿Este aumento aplicaría solamente a lo que tiene que ver con la bajada de bandera? Solamente la bajada de bandera. La ficha no se toca. No, no, no. Es solamente cinco pesos. O sea, si vos antes hacías un viaje por 70 pesos, si tenemos suerte y los concejales nos dan una mano en esto, que aparentemente tenemos el apoyo del Ejecutivo para llevar adelante esto, este incremento, y los concejales nos ayudan, que es una ayuda a lo que estamos pidiendo, no es más que eso. No es mucho para el usuario, ya que si un viaje valía 70 pesos, va a valer solo 75. Y a nosotros, cinco pesitos por viaje, a lo mejor hace una suma que tampoco es mucho, pero es solo para un paliativo, no es que sea un incremento ni nada por el estilo. Es una ayudita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!